Mirando por la vida Mirando por la calle, por toda la ciudad Siento que tu vida pronto va a terminar Siento, no vas a durar más Siguiendo los latidos de tu corazón Siguiendo los sentidos, toda la represión Tu vida es que no quieras ir adentro de una sociedad Las drogas, el alcohol y la contaminación Se enseve tu vida con una distorsión Y te hace pensar que tú no acabarás Música No la dejes ir, no dejes que tu vida Se vaya sin mí Contigo quiero estar en la orilla del mar Viendo la luna pasar Tocar tu corazón y con esta canción Con las penas Olvida 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 La canción, las penas, olvida Olvida Cuando siendo la dejes ir No dejes que tu vida se vaya sin mi Contigo quiero estar en la orilla del mar Viendo la luna pasar Jugarte un corazón y con esta canción Las penas, olvida No dejes que tu vida se vaya sin mi No dejes que tu vida se vaya sin mi No dejes que tu vida se vaya sin mi